La ley granadina, por la acogida y el refugio, os invita a aquellos que queráis a uniros a una acción siguiente, que es gritar mediante el silencio, en la convocatoria que todos los primeros viernes de mes hace el círculo de silencio. Los refugiaros y dios cuentan el infierno de Alepo bajo las bombas, los bombardeos, nadie puede describir eso. En una cama del hospital turco de Kilis, Mahmoud Turki, cuenta cómo su vida se convirtió en un infierno cuando el ejército sirio, apoyado por Rusia, lanzó su ofensiva contra Alepo, la segunda gran ciudad del país. Una noche, cuando el sol se ponía sobre mi mini, al norte de Alepo, este campesino de 45 años miraba la televisión desde su sofá después de haber cenado con su familia. De repente, el fuego ruso cayó sobre su casa. Me desmayé, recuerda Mahmoud, con cicatrices en todo el cuerpo y varios puntos de sutura en la cabeza. El tejado se derrumbó sobre mí y sobre mis hijos. Recuerdo la voz de mi esposa que me preguntaba si estaba vivo o muerto, agrega. Fue un momento terrible. Al igual de decenas de miles de civiles que huyeron de la batalla de Alepo, Mahmoud tomó la ruta del norte hacia la frontera turca. Cerca de 30.000 personas se afinan en campamentos improvisados a la espera de poder pasar. El viernes, él y cuantos consiguieron cruzar las fronteras para ser atendidos. En una habitación cercana, Alá, Alá Najar, se recupera poco a poco de una herida en el hombro. Él también fue víctima de un ataque aéreo contra marea, justo al norte de Alepo. Era un infierno. No podíamos soportar más los bombardeos. Ni nuestros animales aguantaban. Describe y afirma que había al menos cuatro por día. Tengo un gatito. Cuando oía el ruido de los aviones, corría a esconderse debajo de la cama. Si incluso los animales tenían tanto miedo, ¿cómo lo van a soportar los humanos? El ejército ruso intervino en Siria, en septiembre pasado, en apoyo del presidente sirio, Bashar al-Assad. Moscú afirma que se trata de una operación contra el Estado Islámico y los otros grupos, jihadistas, en guerra contra el régimen. Pero los países occidentales acusan a Rusia de atacar también a la oposición considerada democrática. Hasta el comienzo de esta ofensiva, Alepo estaba dividida en dos. De un lado, la zona controlada por el régimen, relativamente estable. Del otro, en la controlada oposición, hay menos servicios. Casi no hay electricidad ni agua. Y aumentan los bombardeos realizados por al-Assad y sus aliados, especialmente en las últimas semanas. La ofensiva sobre Alepo comenzó el 1 de febrero. Y desde entonces, fallecieron al menos 518 personas. Y formó el director del Ocetatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Adoremao. De esas víctimas, al menos 101 son civiles.